Desde OIM, por pedido de Cancillería, estamos apoyando al regreso de la población ecuatoriana que se encontraba en Ucrania, principalmente en tema de asistencia humanitaria y de protección también. Estamos entregando lo que es el transporte humanitario a las personas que llegan solas y que tienen que dirigirse a lugares fuera de la ciudad de Quito. Agradecerles por la logística porque es algo que ellos han hecho posible, que ahora podamos celebrar la llegada de nuestros familiares. En mi caso es de mi prima que se encontraba estudiando medicina en Ucrania. Nosotros ya estábamos asustados y ya no queríamos seguir en Eslovaquia. Estábamos tratando de dejar la fila de la frontera para irnos a otro país, pero llegaron a tiempo. Entonces, desde ahí adelante pues todo salió mejor. Tuvimos la ayuda hasta el final, hasta llegar aquí con nuestros padres. Estamos entregando también kits de higiene para que ellos puedan llegar también a sus ciudades y por otro lado estamos coordinando con gestión de riesgos todo el tema logístico para lo que es el transporte de estas personas.